Amigos, seguimos con información generada luego de la toma de posesión del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y hacemos referencia a esas 109 delegaciones entre presidentes, cancilleres y ministros que asistieron a la toma de posesión. Ahora CB24 pudo obtener las impresiones de algunos de ellos sobre la llegada de Alvarado al poder y el futuro de las relaciones diplomáticas con el país centroamericano. Bueno, vamos a comenzar con las reacciones de Juan Carlos Varela, presidente de Panamá. Primero felicitar al pueblo de Costa Rica por una transición democrática ordenada donde se consolida la vocación democrática del pueblo costarricense, el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la libertad de culto, un país hermoso, un pueblo hermano, así que muy contento de ver cómo Costa Rica hace un traspaso de gobierno en paz, que es lo más importante, en paz social, para que sigan trabajando unidos por el futuro. Las relaciones entre Costa Rica y Panamá son muy estrechas y sobre todo en el tema migratorio. Los países estamos muy integrados, la agenda que vamos a tocar es muy puntual en temas de seguridad, comercio, turismo y bueno, también invitarlos a la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Se esperan más de 25.000 peregrinos que estén en la prejornada en Costa Rica y el pase de más de 100.000 peregrinos desde los otros países de Centroamérica y México hacia Panamá para la visita del Papa Francisco. Así que invitando a todo Centroamérica, Costa Rica, Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Usted hará una visita al Proyecto Gol? ¿En qué consiste esa visita al Proyecto Gol? Bueno, en la vida pública, eso es un consejo que yo le doy a todos los políticos, hay que aprender de las mejores prácticas. En la vida pública, si vengo a la toda posición, hay que ser eficiente con el tiempo, voy a conocer el Proyecto Gol, esta es la primera vez que nuestra selección clasifica al Mundial y quiero construirle a mi selección un Proyecto Gol de Costa Rica. Aquí apoyan a Panamá mucho para el Mundial. Sí, sin duda alguna. Bueno, el pase fue con Costa Rica, pero al final nos veremos en el Mundial ya primera vez que Panamá está, así que muy contento que Costa Rica haya estado varias veces. Muchas gracias. Felicidades. Lo mejor a la asistencia de Costa Rica también para el Mundial. Muchas gracias. Salud. Escuchemos ahora a Vinicio Cerezo, secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, también presente en el acto de toma de posesión de Carlos Alvarado en Costa Rica. Muy contentos por lo sucedido en Costa Rica, creo que es la confirmación de los procesos democráticos y en la Secretaría General de la Integración Centroamericana vamos a apoyar para que Costa Rica se trabaje junto con nosotros y para apoyar al presidente, porque Costa Rica es fundamental para el proceso de integración. Los chicos son básicos en la democratización de los países. ¿Proyectos con Carlos Alvarado? Pues muchos, seguramente, por varios de los que es la economía social solidaria va a ser fundamental para la región y para que los países podamos compartir con Costa Rica los beneficios de una democracia de muy largos años. También tenemos a Rodolfo Nigno Boa, canciller de Uruguay, quien habló de las estrechas relaciones que tendrán ahora los gobiernos de Uruguay y Costa Rica. ¿Las relaciones bilaterales ahora con el gobierno de Carlos Alvarado? Mire, Uruguay y Costa Rica son dos países muy parecidos. Somos los que tenemos los mejores niveles de confort, de bienestar, de democracia. Somos una de las once democracias plenas del mundo. Y la verdad es que venir a Costa Rica era todo un imperativo ético y moral, pero además es el producto de una gran amistad que tenemos con este país, a pesar de que a veces nos ganan en el fútbol. Bueno, también Luis Antonio Sobrado, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, habló de este, bueno, ya prácticamente el final de las jornadas de las elecciones en Costa Rica, luego de las dos ruedas electorales, las dos convocatorias a elecciones presidenciales, en donde salió electo definitivamente como presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Pues esta es la culminación de todo un proceso democrático que arrancó en octubre, llamando a los costarricenses a votar, y se logró en democracia que el costarricense decidiera por mayoría cuáles iban a ser sus diputados y su nuevo presidente, y eso es lo que hace la esencia de la democracia, la alternancia en el poder. Y esto significa entonces que Costa Rica renueva su vocación por la democracia y arranca un gran reto para nuevos gobernantes, cuatro años, con la esperanza de todos los costarricenses de que puedan abordar con eficiencia los problemas que tiene el país. Su rápido análisis de la fiesta electoral, porque realmente es lo que se ha transferido a toda América Latina y el mundo, de la fiesta electoral, que ustedes tuvieron a cargo de organizar, que fueron los comicios en Costa Rica, los comicios del 2018. Sin duda, fue una competencia política intensa, pero con respeto a los demás, y pudimos, dentro del marco democrático, definir cuál era el nuevo gobierno favorecido por la decisión de las mayorías, como es en democracia, en un pueblo costarricense que ratifica una vez más esa apuesta por la democracia. Y se ratifica que Costa Rica tiene el quinto mejor sistema electoral del mundo. Muchas gracias, efectivamente, eso lo dice el estudio de Pipa Norris, de las universidades de Harvard y de Sydney, y eso es un orgullo nacional, no es un mérito personal, sino es un orgullo del país. Bueno, recuerde que estas informaciones y todos sus detalles, también puede verlos en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!